Hola amiguitos, yo soy Guardadito, cuenta cuentos del Tour Prensita y de la sección educativa de la Prensa Gráfica. Y hoy estamos en un super programa de Prensita Pregunta. ¿Y por qué? Porque estamos aquí con dos de los actores principales de un teatro musical. O sea, una obra de teatro musical que se llama You in Town. Y se presenta aquí, en San Salvador, El Salvador. Así que hoy vamos a platicar con esta gente talentosa acerca de su carrera. Cómo cantan, cómo bailan, cómo miran, cómo no se ponen nerviosos y otro montón de cosas chivísimas. No se despeguen porque comenzamos. Primero vamos a presentar a Adriana Mujica. Y a Gabriel Pinto. Ellos son dos de los actores principales de una obra de teatro. Pero no cualquier obra de teatro, sino teatro musical. Entonces, vamos a empezar por el principio, ¿verdad? Ajá, vaya. Dígame usted, Adri, ¿qué es el teatro musical? Bueno, el teatro musical es una forma de entretenimiento súper divertida que incluye desde canto a baile y actuación. O sea, espérense. O sea, que ustedes no solo actúan. No. O sea, que bailan. Sí. Y cantamos. Y cantamos. Y cantan. Cuénteme, ¿cómo se prepara usted para esta cosa tan, tan seria? Bueno, uno se prepara específicamente solo agarrando lo que uno le tira, que es en este caso el guión, aprendiéndose todo súper bien, tratando de darse cuenta qué quiere su personaje en la escena, para ahí meterse a jugar con la otra persona que está en el teatro con usted, para poder sacar a luz esta historia y poder desarrollarla. Y con eso también se prepara uno con las coreografías, si hay baile, y obviamente, como en un teatro musical, el canto. Miren, yo sé que los lectores de Prensita se están preguntando. No, hombre, es que ellos no pueden ser actores y actrices, porque es que ellos están bien chiquititos y pillos. O sea, ¿y usted cuántos años tiene, niña? Yo tengo 18 años. O sea, que ya tiene due. Todavía no, pero ya casi. ¡Oh, vaya! O sea, mire, cuénteme, ¿y usted de qué edad canta? ¿Cómo es la cosa? ¿Usted, en la maca, usted ya cantaba, en la cuna, ya, ya? Sí, no, yo desde chiquita, desde súper chiquita, siempre con la de Disney, en mi cuarto, una y otra vez, me la aprendía y las cantaba con todo el pulmón. Y mire, ¿hay alguien, una persona en específico, que a usted le dijo, niña, tenés que cantar, porque vos cantás bien chivo, o no? Sí, mi abuelita y mi mami, que las dos son artistas, entonces las dos siempre me han impulsado a seguir ese sueño de cantar. Y usted, Gabo, ¿cómo fue usted que llegó a esto de cantar? ¿En qué se inspiró? ¿O la actuación primero? ¿Cómo es la cosa? Bueno, yo siempre me digo que yo empecé a actuar primero, porque eso era lo que yo quería hacer desde el principio, pero tengo que admitir que me acuerdo que cuando yo estaba en octavo grado, mi maestra de drama en ese año, que era la gran actriz salvadoreña Ana Ruth Aragón, excelentísima, una vez nos puso a cantar, y entonces yo hice una canción de una obra de teatro musical, y ella quedó fascinada. Mire, es que yo, por ejemplo, yo, cuando yo me estoy bañando, yo canto, pues, cuando yo estoy contento, yo canto, pero ya, cantar en un escenario como este, que por cierto, amiguitos y amiguitas, estamos en el teatro de galerías de la productora Black Coyote, entonces, este es un teatro, tiene luces, tiene sonidos, tiene de todo, o sea que, no es lo mismo cantar, digamos, en el bus, como cantar ante, ¿cuántas personas le caben a este lugar? Más de 200. Más de 200, sí. Más de 200 personas, y ¿cómo es entonces cantar frente a más de 200 personas y en un escenario profesional? Bueno, al principio, súper emocionante, te pone nervioso, pero es el sentimiento más increíble del mundo. ¿Cómo es cada una de las formaciones profesionales para poder estar en este lugar? Que es un espectáculo profesional, amiguitos. En su caso, Gabriel, ¿cómo fue la cosa? Bueno, fíjate que yo, después de salir de la escuela, me metí a la Escuela de Teatro del Senar, eso fue en el 2015, ¿verdad? Y me gradué en el 2017. Desde ese entonces, he estado buscando de qué otras formas mejorar mi técnica actoral. Y en un momento he caído, y todavía estoy, en Cibar Actor Studio, que es un taller, lo llamamos como un gimnasio, mejor dicho, un gimnasio de actuación, donde simplemente vamos con otros compañeros y vamos a practicar actuación. Y ahí siento que me he estado desarrollando mucho más y he estado creciendo mucho más. Bueno, en mi caso, yo no he recibido ninguna formación súper, ¿verdad? Académica, digamos. Académica, pero sí he trabajado con compañías súper chivas como Lolec, que por cierto, ustedes pueden buscarlos y unirse a ellos porque son especialmente para niños y gente que está empezando. Y también está, no sé, proyectos internacionales como Go Broadway, que también es online todo, que también se pueden meter si les interesa. Y, pero más que todo, siento que he aprendido aquí todo lo que sé. Muy bien. Es que, miren, amiguitos, es bien importante porque la formación es fundamental. Porque el talento existe, pero el talento se va puliendo. Entonces, miren, hay niños, yo sé que aquí los lectores de Prensita son gente que siempre está viendo qué hago, ¿verdad? O sea, en el arte, en la ciencia, en los deportes, en todas esas cosas. Pero entonces, seguro que los ven ustedes y dicen, yo también quiero cantar, actuar y bailar al frente de 200 o 300 personas. De mil, de 10 mil, de 4 mil y ¿por qué no? O sea, en el Estadio Cuscatlán y todo. O sea, una cosa chivísima. ¿Qué se debe de hacer para lograr, digamos, esto que ustedes han logrado a tan temprana edad? ¿Jóvenes? Yo digo que uno simplemente tiene que tirarse a hacerlo. No hay que tener miedo. Porque algunas veces lo que nos detiene es que tenemos tanto miedo. Y está bien tener miedo. Pero una vez que ya pasas esa barrera y solo seguís caminando, es solo quitarte el miedo y solo seguir adelante. También nunca dejar de intentar. Nunca, nunca, nunca. Y siempre estar súper pendiente de lo que está pasando en El Salvador, en todas las áreas de los artes. Estar súper pendiente de todas las oportunidades porque que las hay, las hay. Es un verdadero honor estar con la gente talentosa y más que tiene un futuro por delante. Así que, miren, amiguitos, si a usted le gusta bailar, si a usted le gusta cantar, si a usted le gusta pintar, si a usted le gusta hacer cualquier cosa que sea creativa, por favor, siga intentándolo. Además, comparta este video para que más amiguitos y amiguitas se den cuenta del talento salvadoreño que pueden perseguir sus sueños. Ya no vamos. Así que, ¡Jalú! Adiós, Frensita. Adiós, Frensita.